Cómo la meditación nos ayuda a descubrir la belleza de la sencillez. Así que cuando simplemente te das la oportunidad, nos damos la oportunidad de sentarnos con nosotros mismos, aceptar este momento tal como sea y renunciar, esta palabra es clave, renunciar a que sea diferente, ahí empezamos a encontrar una belleza natural, que es la belleza de que no hay nada que lograr, no hay nada que conseguir, no hay nada que alcanzar y todo se vuelve sumamente claro y pacífico. Pero la clave para encontrar esa belleza de la simplicidad está en renunciar a buscar otro momento, otro instante diferente, donde crees que será mejor, donde crees que tu meditación conseguirá más claridad, donde crees que en la vida conseguirás esto, aquello. Simplemente cuando renunciamos un poco a todo esto, ahí te asientas en la claridad de este instante, ahí hay plenitud, ahí hay frescura, autenticidad, y eso es tremendamente bello. Esa simplicidad que no necesita de ninguna fabricación, es la belleza que nos trae la meditación y que podemos aportar o integrar también en nuestra vida diaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!